Ya somos 15. Muy buenas tardes, Lucía. Muy buenas, bienvenida también. Y yo creo que vamos a empezar, si os parece. Lo que decía, para los que os estáis incorporando, bueno Sara, os estáis incorporando que al final de la charla podemos crear un pequeño debate, si lo queréis, y dar vuestros puntos de vista no solo a lo largo de la charla que vamos a hacer, sino al final comentáis qué os ha parecido la serie, a los que la hayáis visto, los que, digamos, os ha gustado, no os ha gustado, qué elementos os ha gustado, qué no y demás. Les daré también mi punto de vista al respecto y quiero que lo compartamos un poco los que queráis participar un poco en este pequeño debate, que, como siempre, tiene que ser constructivo. Bueno, eso, os estáis incorporando. Muy buenas tardes, Óscar, Yasmin, Carlos. Gracias, Óscar. Es la nueva juventud de los 35, ¿no? Así que, si os parece, vamos a dar comienzo. Bueno, ya sabéis que la serie Bárbaros, yo os voy a, por cierto, a un parón. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Os voy a seguir viendo a través del móvil, ¿vale? Así que podéis hacer cualquier comentario que os voy a seguir leyendo, a pesar de que en la pantalla no os tengo presentes, ¿vale? Entonces, lo que vamos a comenzar es hablar sobre la serie Bárbaros. No os voy a, digamos, a destripar la serie, aunque sí va a haber un final que os voy a desvelar, que, bueno, a los que no la hayáis visto, pues, lo siento mucho. A los que ya habéis visto, pues, ya lo habréis conocido. Así que, hola, Inés, ¿qué tal? Bienvenida. Entonces, está bien que los que hayáis visto, los que no, pues, ver este tipo de charlas o publicaciones, porque no es que vaya a criticar o dejar de criticar a la serie Bárbaros. Luego, al final, lo hacemos el debate. Y no es decir que está bien o está mal, ¿no? Lo que voy a comentar ahora en la charla, sino un aspecto concreto que es el tema de la religiosidad romana. Podríamos hablarlo incluso el tema de la religión de los bárbaros o los considerados bárbaros o cueruscos, ¿no? Por ejemplo, o marcomanos, etcétera, etcétera. Que es muy interesante cómo aparecen algunos aspectos, sobre todo de la magia, de la hechicería, de ciertas costumbres y tradiciones, que es muy curioso que además está retratado en Tácito, ¿no? Alguien que nos describe muy bien toda esa población en su obra Las Germanias, precisamente, que nos habla, precisamente, de todo este periodo y el contacto que tienen los romanos con esa frontera germana. Buenas tardes, Claudio. Bueno, vamos a empezar, precisamente, por un elemento que es fundamental, que es el águila, el áquila sagrada, ¿no? En obras, en novelas y en otras críticas y revistas, ¿no? Entonces, no os voy a atosilar con todos estos datos. Sabemos que estamos en el año 9, después de Cristo, entonces, época del emperador Augusto, importante, ya por lo menos sabemos la cronología, en Germania. Y en esa frontera, en esa frontera, en donde aparece contextualizado toda nuestra serie de Netflix, ¿no? Entonces, una de las primeras secciones que aparece en la serie es, precisamente, esta llegada de las tropas hacia uno de los pueblos de los queruscuos a solicitar unos bienes, a solicitar, digamos, los tributos, ¿no? En forma de grano, en animales, etc. No me voy a meter en que si los romanos son buenos, los bárbaros son malos, tal, o al revés, pero eso lo vamos a dejar para el final. Lo que sí me importa es el tema del águila. El águila, ya sabéis, que es un animal totémico en la antigua Roma. En general, en la antigüedad, lo conocemos, el águila, por ejemplo, en época mesopotámica, en Babilonia. Incluso con Alejandro Magno también se utiliza el águila, no como estandarte, lógicamente, pero sí como simbología fundamental, sobre todo en la parte oriental del Próximo Oriente y en época helenística. Y es, a partir de Cayo Mario, las reformas de este general cuando se incorpora este águila a las legiones como estandarte. Bien, pues este estandarte tiene que haber uno por legión. En este caso, Quintilio Baró tenía tres legiones, por tanto, tendrían que aparecer tres águilas que son de la legión 17, 18 y 19. Bueno, buenas tardes, María José. Bienvenida. Entonces aparece de repente esta escena en la que llevan el águila, que es un sacerdote, perdón, es un estandarte sagrado y que no se puede estar paseando alegremente por el campo, por los bosques, porque sabemos precisamente una de las consecuencias que tiene la batería de Teutoburgo es el robo de estas águilas, que son estandartes sagrados. No por el material que podría ser oro o plata, la fabricación de este estandarte del animal, sino que es la simbología sagrada que representa no solo a la ciudad de Roma y todo lo que conlleva lo que es la romanidad y la civilización romana, sino que representa precisamente a Júpiter. Entonces el águila con esos rayos, esos rayos son precisamente esos símbolos, partes de esa simbología de la divinidad de Júpiter. Y el águila es ese poder, ese poder que representa Júpiter, que siempre va acompañado en algunas representaciones estatuarias o en relieves, aparece Júpiter sedente con un águila o de pie, con un águila a los pies. Pues este águila es un animal sagrado, este estandarte, y por tanto, si es robado, es una desgracia para toda la legión. Por tanto, no se puede estar paseando alegremente por el bosque. Esto yo creo que es un gran error que hace la serie. Y, bueno, pues ya sabéis que si no la conocéis, la roban los queruscuos y, bueno, pues pasa una serie de cosas que ahora iremos viendo. Como veis en la escena, en la parte central, varo, una vez que este águila es robada, dice el águila es sagrada. Además, me parece muy acertado que hablan en latín, ¿no? Águila sacrata est. Entonces, aparece los várbaros, en este caso los queruscuos, con ese águila sagrada, etc. Y veis a la derecha, en la parte de abajo, que es una continuación de la foto superior izquierda, en la que se arrodilla Segestes, que es un intermediario entre los queruscuos y los romanos, porque es el único que habla latín y germano. Entonces, él, en sustitución del rey, se arrodilla ante el águila y demás. Hay otra escena que otro bárbaro que es atrapado dentro de los pueblos vecinos a los queruscuos, le iban al campamento y él escupe sobre el águila. El hecho de escupir sobre el águila, como hemos dicho antes, es un animal totémico, es un estandarte sagrado, y por tanto, todo daño que se produzca a este estandarte es castigado con la muerte. Y, precisamente, eso es lo que ocurre a lo largo de la serie, cuando este querusco o vecino de los queruscos escupe sobre el águila. Y esto es importante también saber, porque no es que esté rechazando el poderío o aceptar la sumisión frente a Roma, sino que se le castiga porque ha escupido el estandarte, no por otra cosa. La imagen esta que tenéis a la derecha abajo es una imagen que seguramente os sonará a una de las pinturas que aparece, o, por ejemplo, si veis la serie Roma fantástica, la serie Roma de HBO también, en la que aparece Vergine Getoris, de rodillas, besando el águila de Julio César. Esa imagen, y además llevada esa imagen a la serie a través de un cuadro anterior, y esto imita, precisamente, esa sumisión al águila. Luego, ya en el debate posterior, si queréis, o alguna pregunta que queráis hacer, por supuesto que podéis hacerla a lo largo de toda la charla, estamos abiertos perfectamente, la podéis hacer, digamos, podemos ver que esto es un, digamos, esa misión que tiene la serie por poner a los romanos como los villanos y a los bárbaros como los buenos. Dejo solo eso como enunciado para luego abrir un debate posterior. Si os quería, antes de ir a donde se guarda, precisamente, el águila, os quiero enseñar el águila, el águila sagrada, el estandarte, y es este de aquí, es esta preciosidad que, bueno, pues es una de las legiones que participaron en Roma, no en esta, porque aquí pone la legión cuarta, pero para que veáis que me he quedado con un águila y que no la he devuelto. Así que, como veis, es un águila en oro, esta la he hecho yo, y es un águila que tiene unos cuantos años y es todo esto bañado en oro, en, digamos, como, no es pintado, sino que es pan dorado, ¿vale? Así que es un águila preciosa, así que siempre la guardo con cariño. Y, bueno, ¿dónde se guarda en la Antigua Roma este tipo de estandartes? Es una preciosidad. Este estandarte se guarda en el Aedes signari o en el aerario, ¿vale? Y vemos que en la propia imagen que nos presenta la serie, vemos, bueno, aparte de que esto del fondo es un croma, por que os hagáis una idea, me parece muy acertado, porque a mí me gusta el tema de militar también, o como algunos sabréis, que como he hecho también arqueología experimental y recreación histórica militar, el tema militar aquí está perfectamente estipulado en las tiendas, colocada en las tiendas, con sus escudos alrededor, con su pequeño fuego en la puerta, hacia el pasillo principal, que sería el pretorio, que sería el centro del campamento, etcétera, ¿no? A lo mejor en este lado sería el valetudinarium, que sería, a lo mejor, sería, digamos, el hospital de campaña, tiendas de tribunos oficiales y demás, digamos que la torre esta tendría que estar un poco más hacia adelante. Lo malo que hay aquí es todo esto de aquí. Está muy bien representado esto, que son ese balum, que se llama, con una especie de fosa que hay aquí. Y, sin embargo, en un campamento tan grande debería de estar con un muro de madera mucho más alto, porque por aquí pasan hasta las cabras, ¿sabes? Entonces podría pasar perfectamente cualquier. La vigilancia en la puerta no sirve de nada si tienes este tipo de agujeros que no te sirven para nada, ¿ves? Sobre todo en los laterales, que te pasan por el bosque y te entran hacia la cocina, como quien dice, ¿no? Entonces el caso es, y así es como casi ocurre en la película, en la serie, que por cierto están haciendo ya la segunda temporada. Entonces, en este pretorium, seguramente en un lateral o en una zona centro también del pretorio, ad hoc o paralelo a esta tienda principal, estaría este pequeño templo, este Aedes signarum o aerarium, ¿no? Sí, es que estoy viendo ahora vuestros comentarios. Sí, bueno, tengo muchas cosas aquí en casa y como no todas me caben, las tengo en un almacén donde tengo también un altar, tengo varias cositas muy interesantes, las armaduras, etcétera, etcétera. Tengo más cosas, mobiliario romano y tal, pues lo tengo en un almacén. Así que no, no, tengo muchas cosas en casa, pero otras las tengo fuera. Entonces, bueno, pues cuando queráis, pues venís a casa y os hago visitar. Entonces, hay una zona que está muy bien hecha del campamento aquí en la serie, que no aparece en esta foto, pero sí está alejado y sí aparece en la foto, perdón, en la serie, es la zona de Letrinas, donde hay un riachuelo, aprovechando los campamentos se suelen poner cerca de un río donde ese flujo hace de limpieza, la fuerza del agua limpia la zona de las letrinas y se lleva, digamos, las heces, los pises y demás hacia el bajo del río, ¿no? Y hay una zona donde están precisamente limpiando, porque eso es algo muy habitual, la salubridad en los campamentos y eso es algo que está muy bien reflejado en la serie. Entonces, bueno, quería decir eso nada más. Entonces, ese Aedes signaris o Aedes, sabemos, es como una especie de recinto sagrado para los estandartes, los signa, son los estandartes en plural, signum en singular. Entonces, ese Aedes signarin es donde estaban los estandartes, todos los estandartes, porque todos los estandartes son considerados sagrados, tanto la sácula como el del manípulo, el de la cohorte, manípulo en caso de republicano o cohorte ya a partir de época imperial e incluso la imago del emperador que luego veremos, ¿vale? Y ahora os enseño también la imago del emperador que también tengo aquí en casa. Entonces, tenemos eso. Entonces, ¿qué es ese Aedes signarin? ¿Y por qué Aerarium? Aerarium es precisamente donde se guardaba el tesoro de Roma, en el templo de Saturno, allí en Roma. Pero también la zona donde se guarda el estandarte es posiblemente denominado como Aerarium. ¿Por qué? Porque el Aquilifer, que es el portador del águila, es el encargado de ser el tesorero de esa legión. Entonces, a él se le daba una parte de la paga del legionario cuando la recibías en el campamento y se le daba a él. Entonces, el Aquilifer atesoraba el término como tesorero y por eso se guardaba en este templo también, porque era el dinero de los legionarios de esa legión. Y por tanto, ese Aerarium, es decir, el lugar donde se guarda el tesoro, en este caso de la legión, en Roma sería el tesoro, digamos, o digamos la economía que se guardaba dentro del templo de Saturno y que echaban mano rápido muchos emperadores hasta casi gastarlo. Pero, en este caso, se guardaba ese dinero que guardaba el Aquilifer en este pequeño templete para, por si acaso, uno de los legionarios moría. Entonces, con ese dinero se podía pagar una estela funeraria a ese legionario. También se podía hacer préstamos de dinero pidiéndolo, digamos, a esa tesorería de la legión y todo ese dinero necesario, pues, a lo mejor para hacer alguna compra, para pagar la soldada de algunos soldados oficiales, etcétera, etcétera. A ver, sí, después del asalto al arqueológico, pues, a mi casa, ¿no? Sí, bueno, pues, me llevo el águila. Bueno, el águila está bien custodiada, así que no vais a poder robarla en ningún momento. Claro, y precisamente, ¿quién guardaba este águila? Pues, los signari custodes, es decir, los custodios de los estandartes. Los custodios de los estandartes, no confundirlos con los portaestandartes, ¿vale? Entonces, los portaestandartes son los que llevan los estandartes, valga la redundancia. Pero los custodes signari, o los signari custodes, eran los que custodiaban, cuidaban, el aede signari, ¿vale? Entonces, son los que estaban en la puerta y tenían un cargo fundamental. Podían ser soldados normales, ¿eh? Lo que les tocaba hacer guardia en ese momento como custodios. Y ahí vemos también otra escena de la serie donde aparecen estos signari custodes, donde Arminio está en el centro saliendo de este pequeño templete o este aedes. Y es importante este sitio porque es un templo y como templo debía estar consagrado a los dioses. Y su fundación, ya veremos ahora después qué es lo que ha ocurrido con algunos de los civiles, porque me parece magnífico que se haya encontrado un elemento concreto de adivinación, ya solo lo adelanto eso, pero que por desgracia no aparece en la serie. Pero como aquí estamos para explicar precisamente esos elementos religiosos de esta serie y lo encontrado a raíz de esto, de esta batalla de Teutoburgo, pues lo vamos a ir descubriendo juntos. ¿Vale? Sigo leyendo vuestros comentarios, veo que os estáis alternando para venir a casa y robarme el águila. Sabed que podéis venir a casa, pero el águila se mira, pero no se toca. Así que es porque está bien custodiada. Se mira, pero no se toca. Vamos al interior de ese adesinar y solo se puede conseguir estas dos fotografías del interior en el que aparece en la serie y por desgracia mal, ¿no? ¿Y por qué mal? Porque resulta que solo aparece un águila. Sabemos que hay tres, la de la legión 17, la 18 y la 19. Algunos se preguntarán o algunos se preguntarán, ¿hay un Aedesignari o un pequeño templete por cada legión? Es decir, que por cada pequeño templo solo aparezca, por consiguiente, un solo águila. No, el templo es común para todas las legiones o todas las unidades que aparecen en ese campamento. El campamento, imaginémonos que el campamento es como una ciudad, ¿vale? Entonces, el origen, el centro, el centro es donde está el pretorio, donde está el templo principal, donde está el templo, ese Aedesignari, que podría simbolizar como ese templo a Júpiter o templo a esa triada capitolina. Entonces, es un templo fundacional que comienza precisamente con este Aedesignari y que de forma a posteriori se puede convertir ese campamento en una ciudad como muchos otros campamentos y ciudades que han surgido, como por ejemplo León, como una típica de aquí de Hispania, pero que ese templo donde se guardaban las águilas se ha convertido precisamente en el sitio consagrado para la construcción del templo a la triada capitolina cuando ese campamento se ha convertido en ciudad. Entonces, aquí es el centro religioso, por así decirlo, o uno de los centros religiosos del campamento. En cada tienda, de cada legionario, esto también hay que contarlo, es muy posible y muy seguro que cada uno tuviera un pequeño altarcillo, como luego veremos, que es muy interesante como también aparece en la serie, que me parece magnífico esa opción que aparece. Lo siento, Oscar, Siri no te va a ayudar a cumplir la ploroforma. Entonces, claro, el problema es que aquí aparece solo un águila, no aparece tampoco otros estandartes más allá de que en un lateral parece atisbarse algún estandarte de algún acorde. Hay que tener en cuenta que aquí había auxiliares, tanto germanos como de otras provincias, por tanto, también podían tener su culto de estandarte aquí, como también se podían guardar ese tesoro que guardaba el acuilífer, como también se podían incluso guardar el escudo, la parma de esos portaestandartes aquí, porque en muchos casos también ese escudo, esa parma, estaban decorados con animales y con simbología personificada de divinidades. A ver, Ana, dice, le ponemos una rosa y pasamos, como la veje, una rosa del pueblo. Bueno, y entonces la cuestión es que en este recinto tenía que haber más estandartes. Lo que pasa es que, bueno, cinematográficamente le quieren dar más importancia a una, pero bueno, ya os digo que aquí tendría que haber tres águilas en este caso. Y aquí veis el águila y os lo muestro como tiene cierto parecido. Parecido, si lo vemos así, algo parecido. Y que el águila también se discute que pueda ser el águila más pequeña. Porque hay algunos textos que nos dicen que, precisamente, el águila, cuando nos habla de la guerra de las Galias, de Julio César, nos dicen que ese águila fue robada por los galos y que le podía caber debajo de la túnica. Entonces, se discute si, además, algunos hallazgos de águilas parece que son más pequeñas que la que os he mostrado, como la que aparece aquí. Pero hay discusión, hay debate, porque también se ha encontrado alguna de no pequeño tamaño. Pequeño tamaño, estoy hablando de unos 15 centímetros aproximadamente, sino que puede ser incluso de 20 o 30 centímetros. Entonces, ese es el problema. De todas formas, ahí os dejo una cita, como hay que hacer, siempre editar, siempre citando a las fuentes, de Eduardo Cábala, de Estandartes Militares en la Antigua Roma, que es un gran estudioso de los estandartes militares romanos y, además, muy buena persona, por lo que nos conocemos bastante. Dentro de este Aedes, pues, posiblemente haya fuegos, bueno, velas, velas en este caso, o lucernas mejor que velas, o fuegos, que podrían incluso representar el propio fuego, la vida, como besta, como la vida o la continuidad de la vida dentro de lo que es el campamento. Voy, precisamente, a uno de los matices importantes de la serie, que es la utilización de recreadores. De hecho, la Legio 21 RAPAX, de Polonia, es la que participa directamente en esta serie, tanto como parte de la asesoría, como prestando, dejando gran parte del material que aparece en la serie. Y uno de ellos es, precisamente, ese... Sí, efectivamente, Lucía, es por eso, ¿no? Que se da... A ver, no me deja leer más de lo que... Y entonces, aparece todos estos estandartes. De hecho, el estandarte que aparece en la película es este, lo que pasa es que hay una modificación con los rayos, que hacen también la Legio 21 de forma posterior. Y, como sabéis, podéis fijar, tanto en la primera escena que os he enseñado y en la serie, aparece con una piel de tigre, una panther, un tigre. Y se ha discutido por las redes sociales, y hay gente que no lo defiende. Bueno, pues, para todos aquellos que estaban en duda o que no lo podían defender, aquí os dejo, precisamente, es una explicación de la 21 Rápax. También es verdad que es de época de Vespasiano, creo recordar, porque la imago que tiene aquí es Vespasianea. Aparece en la columna de Trajano dos pequeñas escenas, entre tantas. Es una parte de la explicación que da la 21 Rápax como argumento para poder llevar una piel de tigre. Además de que los tigres eran conocidos ya desde época helenística. Los tigres existían en Anatolia, en lo que es hoy la actual Turquía, y desde el siglo XIX antes de Cristo. Entonces, este animal se conoce, no es importado desde el Extremo Oriente ni nada, que también lo sería a posteriori. Como dice Plinio, por ejemplo, aunque ya se conocía, ¿qué era lo más habitual? No, sería una excepción, lo más seguro, la utilización del tigre. Y hay que tener en cuenta que la utilización de este tipo de animales no es baladí. representan, igual que un oso, como veis ahí, un lobo, un zorro o un jabalí, muestran, o un león, que también lo había. O incluso en Egipto, junto al Nilo, posiblemente haya la representación, como está guardado en el Museo Británico, la representación de una piel de un cocodrilo de alguna legión de Egipto, ¿no? Entonces, la cuestión es que estos animales representan valentía, fuerza, coraje, empuje, bravura. Todos estos animales, fiereza, ¿no? Todos los epítetos que queráis imaginar representan eso. Y entonces los romanos justamente se lo incorporan como piel de animales a los portastandartes porque son los que más valentía, más arrojo han tenido en la batalla y, por lo tanto, son los que se han ganado ese puesto de honor. Y esos representan, esos tigres o panteras, posiblemente, a lo mejor, podían ser, están representados ahí en la columna de Trajano, incluso, y además en la columna de Trajano también aparecen germanos al lado de Trajano, como aliados de Roma, vestidos semidesnudos, pero solo con piel de lobo. A ver si ahora puedo leer lo de Lucía. Vale, es que no me dejaba leerlo bien. Sí, efectivamente, claro, porque le da más vistosidad a un águila que a tres, ¿no? Porque visualmente nos puede, digamos, desviar la mirada hacia las otras tres o no concentrarnos en una, ¿no? Porque es la protagonista del águila robada. Sí, cuando podían estar guardados en cajas, sobre todo cuando se transportan o cuando se quiere guardar o hay algún peligro, pues es posible que se guarden en alguna caja. Pero normalmente estaban en ese pequeño templo expuestos ante todos. Y era un gran honor y una gran responsabilidad estar protegiéndolos en ese pequeño templo, pero también portándolos, como Aquilifer, que era el encargado de limpiar todo eso. Y ahí veis, por ejemplo, una imago, en este caso de Vespacia, ¿no? Pero la que se debería de llevar y que debería posiblemente aparecer en Teutoburgo es, y de forma posterior, es una tanqueasí. Esto es una imago. Efectivamente, los bélites llevaban, en las guerras públicas, llevaban piel de lobo, ¿no? Esto es una imago con la efigie, con el busto del emperador Augusto. Entonces, esto es uno de los estandartes que podían llevar las legiones obligatoriamente hasta el resto de... a lo largo, perdón, del Alto Imperio. Junto con el emperador que gobernaba en ese momento. Y no gobernaba porque los emperadores gobiernan, no reinan. Cuando veáis algún libro, alguna revista, alguna publicación por internet que digan que los emperadores en el reino del emperador X, eso está mal expresado. Es el gobierno del emperador. Eso creo que lo he dicho varias veces, pero lo reitero. Porque los emperadores gobiernan, no reinan, no son reyes. No son... ellos no se consideran reyes, aunque alguno quisiera, como Calígula, pero no llegan a ser reyes, ¿vale? Entonces, además estaba penado, no se veía bien en Roma ser rey a partir de la república, sobre todo. Bueno, durante y después. Entonces, esta sería la imago del emperador Augusto. Sería en una concha como esta que también se habría encontrado. Entonces, ahí tenemos Augusto y esto también sería uno de los estandartes sagrados, porque este es como si fuera el emperador mismo a la batalla o estuviera presente en el campamento y vigilara, porque este mago representa al genius, a ese espíritu divino, digamos, del emperador, que acompaña a las legiones, a la batalla, a sus quehaceres de diarios. Y, por tanto, el emperador debía estar presente, porque es el comandante en jefe de todos los ejércitos de Roma en este caso. Entonces, yo creo que eso debería de aparecer también en una serie o en cualquiera de las películas y series posteriores. Voy a algo también como justificación de elementos religiosos, pero que en la propia serie también se representan de forma indirecta o pasan un poco desapercibidos, pero que están basados en hallazgos arqueológicos y que en la serie lo representan estupendamente. Vamos a empezar por la armadura, por la parte izquierda, por la foto, y veis una de las secciones donde aparece Quintilio Varo y la armadura aparece una medusa. En su armadura aparece esta medusa de aquí, que ahora os explico. Y aparece otro elemento aquí, que son los rayos. Uy, que lo he tapado mucho. Entonces, estos rayos también tienen su importancia y expresión religiosa. Y ahora los vamos a ver. ¿Y en qué se basa precisamente esto? Podríamos haber elegido cualquier otra estatua, estatua toracata, que son las, como se llaman así, este tipo de estatuas que están con una armadura, sobre todo que es precisamente del emperador Trajano, en este caso, donde está muy bien representada, por ejemplo, esta medusa grande, por eso el tamaño de una medusa podría ser más grande, más pequeñas, como aparece en algunas estatuas. Y precisamente la medusa lo que representa, no solo como un elemento protector, sino lo que quiere provocar esa medusa es como si fuera un amuleto en la que inmoviliza al enemigo. Bueno, sabéis que la gorgona medusa paralizaba a los enemigos cuando se las miraba y ella, pues con las serpientes que tenía como pelo, pues petrificaba a quien lo viera. Pues precisamente esto es lo que los romanos se van a plasmar en muchas armaduras, sobre todo de oficiales y emperadores, va a ver este reflejo de inmovilización del enemigo. Entonces lo que quiere provocar este tipo de armaduras, este tipo de decoración, es que el enemigo se fije en la medusa, se petrifique como si fuera un falo, como si fuera un fasquino, que ahora luego también veremos, y se centre en esa medusa y no se concentre en los golpes de quien lleva esa armadura para poder matarle. Por eso se aparece esa medusa como animal totémico. En algunos casos es posible que incluso puedan aparecer otras divinidades en el pectoral de la armadura, como por ejemplo un Júpiter o alguna otra divinidad, pero mayoritariamente aparece la medusa como elemento petrificador del enemigo. Y los rayos, aquí no se ve, en la estatua de aquí no se ve muy bien, pero se intuye, pero en esta armadura, que ya digo que podíamos elegir alguna otra, no todas la llevan tampoco, también es verdad, ni todas tampoco llevan la medusa. Por ejemplo, la estatua de Augusto de Prima Porta no lleva la medusa, lleva las representaciones de las distintas provincias, la previsibilidad, por otro lado. Pero que estos rayos de Júpiter en las sombreras de la armadura lo que representan es precisamente eso, a Júpiter. El poder. Es el poder de un gobernador que tiene la autoridad tanto del emperador como representante de los dioses incluso también, como es Pontífice Máximo. El emperador, digo. Pero le da el poder, la capacidad de, a cada gobernador, y en este caso a Publio Quintilióvaro, le da la capacidad de gobernar en nombre del emperador y de los dioses en esa provincia, en este caso de Germania. Entonces, eso representa esa categoría de imperium. Ese imperium no es que sea Quintilióvaro emperador, ¿por qué no? No. Imperium es un poder militar. Es un poder que tenían los gobernadores a partir de ser pretor. Lo podían tener los cónsules, los procónsules, los propretores, etcétera, etcétera. El emperador, el dictador, etcétera. Entonces, estos gobernadores que tenían ese cargo de propretor, de gobernador, entonces tenían ese imperium. Es decir, la capacidad militar de gobernar o dirigir una provincia y dirigir a un ejército. Entonces, por eso también la representación en las sombreras del poder de Júpiter, porque es el poder de imperium también. Y a la derecha hay una semi-intención o hay una intención de querer hacerlo bien, porque si veis en la plaquita de la carrillera de izquierda de este casco que aparece en la parte de abajo, es una placa real encontrada en Serredum, en Newscastle, pero que no es de Germania, es de Britannia. Pero en la serie lo han querido representar, bueno, pues queda bien, está bien, se representen y que no se lo inventen, que posiblemente podría haber este tipo de cascos en Germania que lo llevará Varo también portándolo. Es muy probable. O un tipo de carrillera con otro tipo de decoración. Entonces, lo han representado aquí magníficamente, solo le falta lo que es la representación ficticia, como aparece en la carrillera del oído. Pero bueno, hay este tipo de casco que lleva Varo, también se ha encontrado y es real. Y además es una preciosidad, como está bien representado en la serie y esa carrillera como un águila. Un águila está cazando, o por así decirlo, a una serpiente. Es posible que os recuerde incluso al escudo de México. Pero el caso es que lo que está representando aquí, lo hago de forma resumida, lo que está representando es la figuración de Apolo. Apolo, en muchos casos, y Apolo o bien Júpiter también incluso. En la que Apolo muchas veces, si habéis visto por ejemplo la película de Alejandro, donde sale Colin Farrell, pues está justamente la madre, Olimpia, viendo el cielo y como un águila es mordida por una serpiente en pleno vuelo. Pues precisamente eso es también considerado como un augurio, como un pronóstico, en donde se representa como una caída o, en este caso en la película está de Alejandro, digo, o una muerte, etcétera, etcétera. Pero es utilizado como elemento adivinatorio. En este caso también se puede representar como Júpiter, que está cazando a una serpiente, porque la serpiente en muchos casos, en época romana, puede ser beneficiosa o maleficiosa. Entonces, si es buena, pues podríamos considerarla como un agazos daimon, como aparece por ejemplo en los Lararia de Pompeia o Herculán, los encontrados donde aparece la pictografía de una o dos serpientes comiéndose las ofrendas que se hacen en el altar del Lararium, o malas porque son animales que se pueden considerar como del submundo o del inframundo. Entonces, porque se esconden, reptan, van por la tierra, se esconden bajo la tierra, según los romanos, y desaparecen. Entonces, es el águila, Júpiter, volvemos otra vez a la presentación de los rayos de Júpiter a ese poder, es el águila el que caza a esa serpiente y la devora, que también aparece en gran parte de la mitología donde está representado en Ovidio, la caza de la serpiente, perdón, la caza del águila a la serpiente. Entonces, son representaciones también religiosas protectoras de quien lleva el casco. Esto me parece sublime dentro de la serie, aunque hay algún error que vamos a comentar. Y si me permitís, voy a ver un poquito de agua. Bueno, yo como consuelo, yo me quedo como sacerdote o cualquier otra cosa. Pero bueno, eso ya a votación popular. La historia que aparece aquí, como hemos dicho antes, había pequeños cultos dentro de las tiendas, dentro del contubernio, dentro de lo que es la tienda, duermen de seis a ocho personas, que sería el contubernio, que es la unidad mínima del cuerpo legionario. Entonces, en esa tienda, a lo mejor alguno de ellos, si no todos, pues podían tener un pequeño rincón, un pequeño en el frente de la tienda, un pequeño altarcito donde hacer ritos personales. En este caso, pues se hace a Marte. Pero cualquiera podría representar a Marte o a lo mejor alguna divinidad de su lugar de origen. Imaginémonos que es un auxiliar germano, pues trae a una divinidad germana perfectamente asimilada al culto romano y adaptada a la ritualidad romana. Entonces, en este caso, se representa a Marte. Marte mal, Marte mal representado en este sentido. Aparece un Marte con un casco griego, un casco ático en la mano y subido en un carro. Bueno, pues es un poco inventiva en este caso, pero Marte lo tenemos bien atestiguado sin el carro. Y en caso de que alguna figura de este tipo tendría que ser policromada, por lo menos, aunque sea parte policromada, y digo parte porque a lo mejor la otra estaría manchada o sin pintura por el uso, pero bueno, pues si se le da al culto y se quiere a esa divinidad, pues se le pintaba entero. Entonces, eso tenía que ir perfectamente limpio y policromado. Y me parece estupendo que haya esta escena, porque, y vamos a la imagen de la derecha, vamos a la imagen de la derecha, sí, bueno, esto es de, es un estandarte de la corte cuarta pretoriana. Bueno, la historia es que aquí en la foto de la derecha, en la parte de arriba, él está con la cabeza tapada y está con los brazos así, ¿vale? Bueno, y la cabeza tapada me parece estupenda, porque no es lo que se llama el capite velato y está bien representada, ¿no? Como un oficial tendría que ser mejor con su paludamento, con una capa que suelen llevar los oficiales, porque Arminio en el ejército romano era un oficial. Pero bueno, vamos a poner el caso que lo tenía con esta forma, que también es posible, y además está bien representado. Lo que no me gusta tanto a nivel personal es que las manos están aquí pegadas, el codo pegadas al cuerpo, cuando sabemos que a partir de época de Augusto, las reformas de Augusto, las manos empiezan a separarse del cuerpo, de forma progresiva, ¿no? Entonces, es verdad que hay una progresión en este tipo de praxis ritual, por lo que seguramente esta forma de codos pegados al cuerpo, pues no estaría del todo mal representado en esta escena. Y aparece otra escena, en la parte de abajo, muy interesante, porque no aparece apenas en ninguna película, solo en la serie Roma, cuando están haciendo un culto en el larario, Lucio, Moreno, Niove y sus hijas, y le está ofreciendo un pequeño incienso aquí a Marte, ¿no? Que le proteja, hace una oración, etcétera. Lo que no me gusta, y es lo que quería realmente decir, es esto de aquí. Y no digo lo que dicen en latín, sino la traducción. Cuando dice, dadme vuestra bendición, y esto es una crítica que voy a comentar, que me parece muy interesante, y ya es muy, muy, muy de tiquimiquis, de decir, coño, que tiquismiquis es, ¿no? Bueno, y ahora vais a entender por qué, ¿no? Dadme vuestra bendición, dadme vuestra, es en plural. Es solo uno, es amarte, ¿no? A los dioses no se les hablaba de usted, parece ser, se les hablaba de tú, directo, un sacerdote, de tú a tú, un pater familias, de tú a tú, un oficial, que es casi sagrado, o casi sagrado en su representación como oficial, es de tú a tú, el plebeyo normal, de tú a tú. No existe el usted. Y además es solo amarte, es singular, no es plural. Y ya, salvando esta característica gramática, bendición. Bendición es un término que es realmente cristiano. No se utiliza en época romana, sino que lo que se pide es el favor. A los dioses se les pide el favor, no la bendición. La bendición es alguien que te bendice, que es la derivación de benditio, y que se utiliza sobre todo a partir del siglo III, IV, V en adelante y después de Cristo. Entonces, la bendición es un elemento que, la palabra, que se asemeja más a ese pedir el favor que el cultus deorum original, tanto republicano como altoimperial, se utiliza. No se pide bendición, podrías pedir incluso, por favor, dame tu ilustración, tu expiación, expía mis, no te voy a decir mis pecados, porque también se utilizaba lo de pecatum, que se llama, es el pecatum, es el pecado, pero que se sigue utilizando más a posteriori con el término o con el significado que hoy podamos entender a pecado. Pero la bendición es mejor utilizarlo como darme vuestro favor, o dame tu favor. Y, claro, aquí hay un elemento muy importante que es el fuego, el fuego, aquí con una lucerna representada, magnífico, magnífico. Sin fuego, sin los perfumes, sin los arómata, que se llama, sin incienso, no hay ofrenda posible. Tiene que aparecer el fuego o el humo de la quema del incienso o de la quema de hojas o de perfumes. Y esto es algo que incluyo en mi tesis doctoral, es que si la queréis leer, pues disponible está, y es algo que sin esto no existe, se está haciendo mal el sacrificio o la ofrenda. Y aquí me parece sublime este tipo de representación del fuego, basado en una fuente clásica, que es Macrobio en concreto. Entonces, en este caso aparece el fuego como elemento vehicular de la ofrenda y como ingrediente necesario para hacer este ritual. Y ahora ocurre todo lo contrario. En un momento de la serie ocurre que se produce, a lo largo de la serie, ya sabéis, una transformación de este personaje, de Arminio, y ahora resulta que los dioses romanos son malos, o los romanos en general son malísimos, más aún, que aparecen en la serie, y ahora aparece un sacrilegio. Y quiero que veamos, es un pequeño vídeo de 15 segundos, cómo comete Arminio ese sacrilegio que aparece representado en la serie. A ver si me deja ponerlo. A ver, si puedo. A ver, a ver. Perdonad porque estoy justo con el puntero este, y no... A ver, cómo lo quito, cómo lo quito esto, que no... Vale, perdón. Pónoslo con sonido, eh. Lo que os comentaba es, lo voy a poner mientras hablo. Si veis en la imagen, rompe la figurita del dios, eso es sacrilegio puro. Ahora, toda la mesa donde está la divinidad de Marte, donde estaba el incienso, donde estaba toda esa zona, que es considerada como algo sacro, un lucus sacrum, o loca sacra, mejor dicho, todo ese, todo eso es un sacrilegio. Y como en alguna de las escenas posteriores, que viene un soldado, él esconde los restos rotos de la figura de Marte debajo de la mesa, de lo que queda de la mesa, claro. Entonces, sí, un feo, un grave joy, totalmente. Entonces, claro, esto si lo esconde es porque sabe que algo está haciendo mal, está cometiendo ese sacrilegio. Si el otro le hubiera pillado, y hubiera sido un oficial leal al ejército, le hubiera, digamos, pillado justamente en el momento en el que está haciendo este sacrilegio, este arminio podía haber sido acusado de este delito, porque es un delito, el sacrilegio, y podía haber sido multado, primero, y, digamos, no ajusticiado, porque además es un alto oficial y se salva de ese tipo, pero es posible que se le hubiera obligado a dimitir de su cargo militar, de alto oficial, como también se le obliga a los sacerdotes a dimitir por cometer algún fallo, que es uno de los núcleos centrales de mi tesis doctoral. Entonces, justamente, esto es lo que hace arminio, ¿no? Y esto es uno de los sacrilegios que aparecen en la serie, que me parece magnífico su representación. No comento nada de otros elementos militares que aparecen, no solo en arminio, sino en otros oficiales anteriores, que hemos visto, como por ejemplo las faleras, que también son elementos no solo de honor, sino que también eran protectores, también estaban representados con animales, con medusas, con figuras, con un Hércules, con divinidades, y en algún caso incluso hasta el emperador divinizado, el genius del emperador, ya en época un poco más posterior, pero sobre todo a partir de la dinastía Flavia en adelante. Entonces, el caso es que todos los elementos militares, o muchos de ellos, tienen alguna vinculación directa o indirecta con el mundo religioso. Por eso es tan importante la religión en todos los ámbitos, porque impregna en el mundo antiguo en general, pero en el mundo romano, en este caso, impregna prácticamente casi todo, incluso hasta la fundación de este campamento. Voy a la batalla de Teutoburgo, que me parece la serie fatalmente recreada, por otro lado, pero no voy a meterme en eso, si queréis en el debate podemos discutirlo. Y sí, efectivamente, es un acto de sacrilegio y rompe con su identidad romana, totalmente de acuerdo, y con ese gesto de falta de identificación con los romanos. Aquí nos dice, por ejemplo, Tácito, muchos oficiales fueron sacrificados por las fuerzas germánicas como parte de sus ceremonias religiosas indígenas, cocinados en ollas y sus huesos utilizados para rituales. Bueno, es posible o no, esto no lo sabemos del todo, pero sí me parece que esta escena de la izquierda, que también es de la serie, me parece impactante visualmente cómo todo el humo, hablo del tema militar, cómo todo ese humo de todas las tropas pasando por tierra y demás, se levanta, que es todo este humo de aquí, cómo todas las centurias van pasando así, bueno, no sé si sería tan ancho este camino como para poder hacerlo, pero bueno, está bien. Y aquí hay un pero muy grande y es que sabiendo que por cada centuria, perdón, por cada legión, que estaba compuesta por varias centurias, iba acompañado sobre todo de civiles. Algunas fuentes nos dicen que había entre 15.000 soldados y otros tantos, 12.000, 15.000 civiles que acompañaban a estos soldados. De hecho, algún autor dice que parecía más una escolta militar a los civiles que otra cosa, ¿no? Porque muchas de estas tres legiones, la 17, 18 y 19, que luego, por cierto, no se volvieron a nombrar ni a utilizar estos numerales, la cuestión es que iban acompañados de civiles, porque hay que tener en cuenta que los campamentos no solo eran de militares y esto quiero subrayarlo, ponerlo en mayúsculas, con focos forforescentes, con luces de neón y todo lo que queráis subrayar y ponerlo en neveta y mayúsculas. Los campamentos no solo son militares, van un montón de civiles, de cualquier tipo, se posicionaban alrededor o en las puertas de los campamentos e incluso en el interior del campamento, sobre todo si es un campamento estable. Entonces, en ese interior del campamento o en el exterior, la vivían en una cárnava, o en plural, cárnavae, donde vivían tanto las concubinas de los soldados, concubinas no en el término actual de prostitutas, sino concubinas porque los legionarios tenían prohibido casarse, sino vivían en régimen de concubinato, es decir, como pareja de hecho. Entonces, vivían las novias de estos soldados con sus hijos incluso, hijos de legionarios, con locales de allí o venidas de otros lugares, junto con los soldados, herreros, artesanos, algunas prostitutas, mercaderes, comerciantes, religiosos, civiles, digamos, sacerdotes, etcétera, etcétera. Y esto es importante saberlo y esto es importante subrayar que las mujeres y los niños podían incluso convivir en campamentos estables dentro de los barracones de los soldados o en alguna parte de los barracones, como se ha encontrado en Inglaterra. Restos arqueológicos de zapatitos de caligares de niños, de mujeres, dentro del ámbito militar del campamento. Utensilios considerados de mujer. No sé que considerados de mujer una aguja porque los hermanos soldados también debían saber coser sus propias ropas. Entonces, es algo que también habría que cambiar, esos conceptos. También, bueno, pues se ha encontrado un montón de cosas pendientes dentro del campamento. Entonces, claro, todo eso también iba acompañando a esta columna enorme de soldados que ralentizaban porque también había mulas, había caballos, esas mulas también empujaban carros, bueyes, cabras, porque se trasladaban de un campamento a otro y todo eso había que transportarlo. Sabemos que algunos de los soldados sí localizaron, sí llegaron, perdón, a llegar al campamento de destino y se salvaron de esta barbarie de asesinatos y muertes que hubo en el bosque de Teutoburgo junto a la colina de Calcris. A la dicha veis una imagen de la revista de Despertaferro, precisamente de un especial que tuvieron sobre esta batalla que me parece, la revista es justamente esa, la Despertaferro Antigua y Medieval, el número 39 de Teutoburgo y la podéis encontrar tanto en su sede como en kioscos o por internet. Y explica el antes, el durante y el después de esta batalla. Me parece que está fantástico. Y precisamente vamos a hablar no del tema militar, sino del tema civil que acompaña a estos soldados. Por ejemplo, eso que dice Yasmín, en Mindogona, las invitaciones de cumpleaños entre amigas, de hecho era la mujer de Cerealis, por ejemplo, es muy interesante eso de la que comentas también, de la vida cotidiana. Entonces eso nos da pie a conocer muchísimo de lo que había en campamentos estables, como estáis muy bien comentando también, Lucía. Claro, por cierto, ahora que Ana ha dicho una cosa de las prostitutas, quiero desmitificar una cosa sobre el tema dentro de las legiones. siempre se ha calculado que había, por las fuentes modernas en el siglo XX o incluso XXI, decían que había un montón de prostitutas, que había una legión de prostitutas acompañando en este caso a estas legiones de Teutobur, de Evaro. Eso es mentira, es matemáticamente imposible. ¿Y por qué? Vamos a imaginarnos que una legión, no digo esta es en concreto, vamos a ponerla con números redondos, 5.000 soldados, y son 5.000 soldados, ¿cuántas prostitutas tenían que llevar para dar rienda suelta a las necesidades de estos soldados? Vamos a ponerle la mitad, porque la otra mitad tenía sus mujeres, etcétera, etcétera. Vamos a ponerle entre 2.000 y 2.500 prostitutas. ¿De dónde sacamos esa cantidad de prostitutas? Si en Roma parece ser que estaba atestiguado por censo que había unas 5.000 aproximadamente, sacamos una ciudad de mujeres solo de prostitutas, es imposible. Por tanto, eso nos da pie a pensar que había más concubinas, en el término de parejas de hecho de los soldados, que prostitutas. A lo mejor había prostitutas, pues a lo mejor 50, 100, 200, si me apuras, igual que otros tipos de civiles. Entonces, cantidades ingentes de prostitutas es imposible, es matemática imposible. Igual que la cantidad de recursos que necesita una legión para subsistir tanto alimentaria como para cubrir los escudos porque normalmente los escudos que sean los cubrescudos de cuero que se han encontrado son precisamente de ese material. Pero, claro, si volvemos a trazar las matemáticas, si 5.000 soldados, 5.000 escudos, necesitan a dos pieles de cabra, que era el material que se ha encontrado, por escudo tenemos 10.000 cabras. ¿Dónde ponemos 10.000 cabras? ¿De dónde conseguimos 10.000 cabras? Más todas las todos los pieles de cabras que se necesitan para las tiendas, para una legión. Imagínate aquí que son tres o dos en algún campamento o en Mogontiacium, que eran tres y cuatro a veces. Entonces, es imposible. Por tanto, los cubrescudos serían de tela más baratos y, por tanto, con menos recursos y más fáciles de reparo. Bueno, perdona que me vaya por el tema militar, pero es que es un tema que también me gusta muchísimo y la arqueología experimental me encanta en este sentido. Así que, perdóname este impas militar. Seguimos con el tema civil y religioso. Magnífico esto que se ha encontrado. Calle de los arqueológicos del tema religioso nos encontramos en Tertoburgo o en la colina de Calcris. La cuestión es a ver, ¿qué dice Lucía? Dice, pero el matrimonio entre comillas por uso era una forma de unión ni civil ni militar perfectamente válida y asumida por la sociedad. Es decir, a cualquier efecto eran sus mujeres y sus hijos. Sí, claro, hay uniones a lo largo del... A ver... De hecho, creo que los tenían que declarar para recibir la soldada. Ese tipo de uniones sobre todo se hizo mucho en Carmona, por ejemplo, donde, en época republicana, donde ellos mismos piden ese derecho de latinidad o el derecho romano que luego consiguen como derecho romano la única ciudad fuera de Italia que lo consigue primero es ella, esta ciudad. Y ese tipo de uniones de concubinato son matrimonios en usos, matrimonio en uso, precisamente, de rápidos. Matrimonios rápidos, por así decirlo, hablando un poco en terminología actual, son matrimonios que son posiblemente perennes, pero que pueden caducar en caso de la muerte del soldado en este caso y no compromete a la mujer. Ese tipo de uniones, por desgracia, para la mujer no permitía que heredara bienes materiales del hombre, en algunos casos. Sí, la ciudadanía, porque si no la tenía, la conseguía directamente a partir del matrimonio y los hijos tenidos con él en vida y seguramente a lo mejor de forma póstuma, siendo de él, claro, lógicamente, podían conseguir esa ciudadanía, pero son matrimonios rápidos, por así decirlo. Madre mía, Lucía, qué chiste más malo. Madre mía, aquí te pillo, aquí te abusos. Bueno, pero bueno, está bien, está bien, ese toquecillo de humor. Vamos al tema religioso, centrémonos en este litus, en estos litus encontrados precisamente en este Teutoburgo. Fijaos que se han hallado, además, estos están, son tres o cuatro litus que se han encontrado en la colina de Calcris, que están conservados y expuestos en el museo de Calcris actualmente y son litus de uno o varios augures. ¿Y esto qué nos quiere decir? Esto es, me encanta además. La cosa es que cuando un procónsul o un gobernador, según lo que nos dice precisamente la ley de Urso o la Lex Malacitana también, pero sobre todo la ley de Urso, la Lex Ursonensis, que está expuesta en el Museo Arqueológico Nacional para que la podáis ver, aparece cómo el gobernador o el procónsul de una provincia tenía el derecho de tener de forma paralela tanto un músico, un paraeco, es decir, un pregonero, protección, digamos unos lectores, unos guardaespaldas y un augur. Podrían ser dos o tres, pero uno, uno por lo menos. Y este cargo de augur público itinerante lo vamos a encontrar junto a Quintilio Varro. No aparece en la serie, por desgracia, me hubiera encantado que hubiera aparecido, me quedaría flechado a esa escena, pero por desgracia no aparece. Entonces, sí se ha encontrado, y esto es lo que me llena de orgullo y satisfacción, varios litus a lo largo del camino de Teutoburgo o en un sitio concreto, no lo sé exactamente, pero por lo menos están expuestos esos encontrados y son de una forma concreta y por piezas, por partes además y de varios tamaños. Y claro, este tipo de instrumento que es el litus que es lo que veis en la imagen de la derecha que es lo que porta este augur con su mano derecha nunca con la izquierda para señalar precisamente el cielo y augurar mediante el vuelo de las aves si había un buen pronóstico o no. Y ese augur es el que va a acompañar a Varo, por lo menos yo desconozco su nombre, lo he intentado buscar entre ayer y hoy, el nombre de la augur que acompaña a Varo porque posiblemente hubiera aparecido en un epígrafe en un relieve pero no he hallado nada. Así que os ruego que si queréis buscarlo veríais un favor enorme y si lo encontráis vamos, os regalo un mundo. Entonces el caso es que como los civiles acompañaban a estos legionarios el augur o los augures que estaban en ese momento también lo acompañaban. Y este augur es el que antes de digamos construir el campamento era el que se posicionaba en el centro de lo que podría ser el centro del campamento y visualizaba, observaba, examinaba el vuelo de las aves para ver si había un buen pronóstico y los dioses aceptaban que ahí fuera la colocación del campamento. Parece ser que así fue, por eso se coloca el campamento y después aparece el gromatici que es el digamos como un ingeniero que ya representa la cuadrimetría del campamento. Ya marca el cardo y el decumano para las calles rectas del campamento en lo medida de lo posible la perimetría etcétera, etcétera. Pero primero va el augur que inaugura ese centro religioso y hace esa observación en el posible centro del campamento. Y a partir de ahí se construye sacramente el centro del campamento donde va a estar colocado el aedes signari como el templo pequeño templo o el lugar religioso del campamento junto con el pretorio que estará al lado o próximo al mismo. Entonces es el augur el que hace ese tipo de ritual. No hace sacrificios, el augur no hace sacrificios. Pregunta Ana ¿el pollo de abajo qué significa? Bueno, el pollo y no lo voy a tomar mal como pollo porque se llama en latín se llama puli que son los pollos los pollos sagrados. Además Lucía que está por aquí que es alumna mía del curso de religión lo sabrá perfectamente que es ese pollo y esa imagen ¿verdad? Pero para los que no lo sabéis eso ese pollo precisamente lo que está representando es a un tipo de augur que es un pularius un pularius es el encargado de examinar o de observar cómo comen los puli los pollos sagrados cuando va a hacer un pronóstico ¿no? un augurio un pulario es un augur un augur es un pulario vamos a ver la diferencia un augur no quiere decir que sea un pulario pero un pulario sí puede ser un augur ¿vale? el augur digamos oficial no se dedica al observar la comida de los pájaros pero un pularius sí ¿vale? el poder que tiene es el de augurar ambos tienen esa capacidad de adivinación por tanto ambos son augures sin embargo el pularius no puede hacer la misma función que el augur principal que es la observación del vuelo de las aves sino que él lo hace de forma terrenal ¿vale? el principal lo hace celeste ¿vale? en los cielos mirándolo en los cielos y el pularius hacia la tierra como comen los pollos en la tierra cuanto más coman y más se le caigan esas galletas llamadas o fa que también lo pongo en mi tesis pues mejor mejor augurio sea si no comen o comen muy poco pues mal augurio ¿vale? entonces ya sabéis que los augurios de observación de las aves si van de izquierda de siniestra a dextra a la derecha pues es buen augurio si van de derecha a izquierda es mal augurio así que precisamente con este instrumento con este litus es con lo que dibuja en la página de Morro Elegiosos también hay una explicación de la augur y de cómo ha dibujado el cielo y el cielo dibuja con este instrumento o simboliza digamos un templum un templum y os sonará un templum ¿no? pues precisamente cuando dibuja ese templum que es una cuadrícula dividida en cuatro partes como si fuera un nef de coordenadas él representa ahí por el vuelo de las aves cuando pasan por ese templum digamos dibujado en el cielo y según el cuadrante por donde hayan pasado las aves y la altura de las mismas de su vuelo pues habrá mejor o buen augurio o mal augurio bueno ese templum que ha trasladado que ha dibujado ficticiamente en el cielo lo traslada a la tierra y es la donde se va a consagrar con un surco sagrado que se llamaría pomerium igual que el pomerium de la ciudad de Roma pues un recinto sagrado donde hecho por bueyes blancos y esparcido harina en ese surco en ese pomerium se convierte en sagrada es posible que luego posteriori se pueda convertir en un recinto sagrado digamos con una construcción de un templo en piedra donde ahí ya se haría el sacrificio etcétera etcétera pero a priori parece ser que no había sacrificio consagratorio para hacer el templum de la parte militar para construir ese Aedesignari y el pretorio cercano entonces con este litus encontrado allí es lo que nos da pie a pensar que había augures ahí y que vieron en primera persona porque muchos civiles también fallecieron en este ataque sorpresivo en los bosques de Teutoburgo murieran también estos augures que serían de edad más o menos avanzada no son soldados no saben luchar y por tanto morirían entonces tenemos ese instrumental hallado en Calcris también se han hallado en Teutoburgo en esta también colina de Calcris algunos elementos os he puesto una representación de una moneda de plata que es procedente de Lujudunum pero se ha encontrado justamente este tipo esta moneda junto con muchas más allí a lo largo del camino en Teutoburgo entonces me ha gustado porque precisamente está la representación de los hijos de Augusto bueno Augusto en el anverso y Cayo y Lucio César en el reverso y junto con objetos religiosos aquí vemos una cucharilla que es un simpulum vemos aquí un litus que también que hemos explicado aquí vemos estos escudos que es posible que sean alguna representación religiosa pero no estaría seguro de de anquila por ejemplo escudos de los salios etc pero bueno como es que los escudos de los salios son realmente en forma de ocho prácticamente entonces no no podían ser esos pero sí los otros elementos y allí también se ha encontrado algún falo amuleto como este de la derecha que es parecido a este que tengo yo por aquí que también es doble por ejemplo o más parecido aún a este de aquí con pues el pene los testículos la ciga que es la mano así y el falo ¿no? como la medusa la borgona medusa este tipo de amuletos no solo sirve como elemento protecto sino como elemento de fijación del enemigo aparte de la virilidad que también simbolizaba este tipo de amuletos sino para que se fascinara quien lo viera civil o militar o enemigo y no le echara un mal de ojos a su portador por eso es cuando decimos que es fascinante es porque no podemos dejar de mirar eso que estamos observando una obra de arte una obra de teatro una película una persona un objeto etcétera por eso algo es fascinante porque nos fascina y viene de fascinum para que no lo sepáis ah bueno lucía de contexto es que esa representación realmente es una representación que bueno no está basada en una en una real bueno sí está basada en una real en un relieve que aparece un pollo pero es para representar precisamente los augurios porque el pularius no se le representa en ningún momento si tú ves a un pularius no no está representado de una forma concreta diferenciadora de un augur entonces para que el mundo de ese momento viera que eso es un pularius aparece precisamente con un símbolo de los augures que es el litus y su pollo ¿vale? entonces en este caso porque si si quitamos el pollo pues a lo mejor es un alguien un augur ¿vale? si conservamos el litus un augur normal pero si ponemos el el pollo podría ser una representación de una divinidad pero si ya le ponemos el litus ya sabemos que es un pularius la imagen nos está hablando que es un tipo de sacerdote ¿vale? para casi ya ir terminando así que id pensando un poco en el debate si lo queréis hacer odio y esto lo digo de forma subjetiva ah bueno perdón el el que quería enseñaros mi litus es este de aquí ¿vale? que está hecho por por Chema de Q of Equit de Lugo y que me lo regaló además así que un saludo desde aquí y voy a a esta escena el odio y es una opinión totalmente subjetiva odio a el tema de las caras pintadas es algo que me rechina totalmente ver en películas ver el tema de soldados hombres o mujeres con la cara pintada con el cuerpo pintado cuando se quieren semejar a los pictos cuando se quieren semejar a la serie vikingos que van con la cara pintada bueno ¿sabemos que los germanos tenían la cara pintada? no, no lo sabemos punto final ya está chapo ¿quiénes sabemos que tenían la cara pintada? los pictos bueno algunas partes pintadas los pictos los pictos les llamaban precisamente por eso a los pictos no porque estuvieran pintados enteros sino porque podían tener dibujos tatuajes rituales eso sí es real y eso sí se ha atestiguado no sólo en culturas entre comillas bárbaras o enemigas de Roma sino que lo podemos encontrar incluso en la propia Roma en época prehistórica e incluso en culturas tan alejadas de Roma como en Samoa Papúa Nueva Guinea Australia etcétera etcétera la India Sudamérica la América precolombina donde existen tatuajes que son rituales que tienen una representación totalmente religiosa y representan a su divinidad o representan animales totémicos o representan alguna virtud o cualidad que les identifica o que adquieren a través de ese tatuaje y el consumo incluso de psicotrópicos cuando van a la batalla entonces esto creo que es importante conocer y creo que los pictos se inventaron el picto bueno otro con los chistes madre mía los me vi levantado hoy con un humor pero está genial yo también soy de ese tipo de humor malo la cuestión es claro esto que se parece muchísimo al tema de los vikingos el tipo de peinado que lleva Tuzmelda se parece mucho al que lleva en la serie de vikingos y esa cara pintada de arminio claro o por ejemplo los gladiadores que podían pintarse la cara pues no no hace falta pintarse la cara o celtas pintarse la cara pues no porque las fuentes no nos lo dicen nos dicen precisamente de los pictos los pictos del norte de Bretaña si si hubieran sido los germanos o los galos pintándose de forma extensa no uno o dos con tatuajes no lo hubieran dicho las fuentes por lo menos las conservadas algún dato pero porque si no lo dicen de los pictos pero porque esa roda de los pictos que ya aparece por cierto de forma hollywoodiense a partir de la película de el rey Arturo que es una de las últimas que es la que a mi parecer se parece más a la historia a lo que podría ser la historia real salvando muchísimas cosas pero que ahí vemos a los pictos precisamente pintados me parece estupendo ahí chapo lo firmo venga subrayado corto y cierre pero la cuestión es que por qué otras culturas las metemos como con caras pintadas yo creo que queda cinematográficamente muy bonito muy épico pero esto no es el Vietnam para pintarse la cara de camuflaje sino que esto los tatuajes tienen una ritualidad en el mundo antiguo igual que hoy nos podemos poner un tatuaje nos hacemos un tatuaje porque tienen una simbología para nosotros una importancia nos recuerda a algo o a alguien y por tanto queremos llevarlo encima como en la sangre valga la redundancia entonces ojo que llevar un tatuaje no es solo decorativo en la antigüedad hoy lo podemos incluso considerar como elemento decorativo también pero con su significado al menos alguno de los que de mucha gente de los que tenemos tatuaje y el tema es que un tatuaje en la antigüedad si ya para nosotros puede tener una simbología en la antigüedad muchísimo más ah bueno Braithead si cierto es que también tiene la la cara pintada la mitad azul bueno Mel Gibson es es así también en ese en ese sentido y tiene sus sus cosas me voy justo al final de ya casi de la charla y también de la de la serie ya digo que si no la habéis visto lamento mucho que os vaya a poner ahora mismo el final pero creo que es importante y quiero explicarlo con con este pequeño vídeo de 15 segundos también muy buenas Carlos bienvenido la devotión romana un sacrificio por la victoria también hemos hecho una publicación en Morreligiosos por si la queréis ver hace pero es más falsa que un billete del monopole bueno hoy estáis sembradísimos me encanta la cuestión es que que esta devoto que podéis leer la publicación en la página de facebook de Morreligiosos veis como es una devotio porque se hacía una devotio pero pero en resumidas cuentas una devotio lo que es es un suicidio autosucidio bueno es un autosacrificio mejor dicho en la que esa esa oficial con imperium se sacrificaba hacia un ritual previo con un pontífice o un sacerdote que porque también posiblemente un sacerdote un pontífice podría estar junto a los augures que hemos visto antes no pontífice máximo lógicamente pero uno de los pontífices itinerantes también del colegio de los pontífices podían estar por ahí pero algún pontífice importante podría acompañar a un general y acompañarle precisamente a esta devotio este sacrificio por la victoria donde nos cuentan sobre todo Tito Livio etc nos cuentan como por ejemplo alguno de los generales se suicida no clavándose una espada sino yendo hacia el enemigo a caballo montado sin armadura pero con una tónica y una toga traeteísta y se dirige hacia el enemigo para sacrificarse ante él matando a todos los posibles pero dejándose entre comillas matando y morir por la victoria del resto porque el resto de soldados pues digamos que que se envalentonan en este sentido y demás ¿no? Entonces el 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 caso es que también hace como una especie de expiación del chivo expiatorio pues el chivo expiatorio es un término que se utiliza a partir del siglo III después de Cristo no se puede utilizar para antes es un término religioso que se utiliza a partir del siglo III y es un término primeramente judío y luego lo adquiere el mundo cristiano pero no se puede no se utiliza el mundo romano original como un como un bloc como algo adoptado por los romanos ellos hacen una expiación de un ritual una limpieza y una purificación de la persona o de lo que queráis pero no chivo expiatorio eso es de la cultura hebrea o bueno de la religión hebrea y cristiana también y ya a partir de ahí se utiliza para en Roma a partir del siglo general del siglo II III o después de Cristo aproximadamente entonces aquí aparece una escena que está representado por Varo que es su propio suicidio simplemente el tema de la devotio el suicidio de Varo en esta escena es como excusa para explicaros esa devotio no porque Varo aquí haga eso precisamente además Beleio Patérculo nos dice ahí tenéis la cita que se suicida Varo con con su espada porque está viendo el panorama desastroso oficiales escogidos por por los bárbaros y utilizados como sacrificios en pequeños altares que nos dice Tácito además viendo como caen todos sus soldados nefasto de este nefasto día y como él hace ese ese acto de suicidio frente a su hijo adoptivo Arminio vais a ver una falsedad que hay que es Pater yo no sé de qué se sorprende Arminio ahí lo voy a poner otra vez uy voy a poner otra vez mientras tanto lo explico hace un suicidio en este caso viendo cómo está el panorama como mira a su hijo Arminio él se sorprende no sé por qué si ha traicionado a su padre y veis bueno y veis cómo atraviesa la espada el cuerpo eso es imposible una espada no atraviesa este tipo de cuerpo a no ser que te caigas encima y dando dando gracias pero no tiene un nivel de penetración como aparece aquí hay que atravesar mucho músculo hueso órganos tensión y por tanto no es imposible aparte hay otros fallos garrafales en la batalla de este tipo entonces creo que es quería poner esto porque es la muerte de de Varo y es sí queda muy épico pero no no es real ¿qué ocurre? durante esto este desastre en Roma ¿qué es lo que ocurre? se atribuyó el desastre a un castigo divino por las siguientes señales nos lo dice Suetonio nos lo dice Casio y nos lo dice aunque no lo pone ahí los prodigios Julio Secuente es la época de Augusto además dice se atribuyó el desastre a un castigo divino por las siguientes señales el templo de Marte fue alcanzado por un rayo un enjambre de langostas voló sobre Roma pero fue devorado por golondrinas se vieron tres colonas de fuego sobre los Alpes en muchos lugares perdón por la rata se vio arder al cielo fomentas se veían sobre los campamentos romanos abejas invadían los altarios rurales etcétera durante el resto de sus días Augusto conmemoró el aniversario del desastre vistiendo de luto está el impacto que tiene este este hecho que que Augusto bueno pues ya os conocéis ¿no? Varo devuélveme mis legiones la más extra perfectamente atestiguado no solo en las frases literarias sino cinematográficamente en la serie Yo Claudio donde aparece Augusto con una gran depresión por este hecho y este hecho tiene sus consecuencias porque deja casi la puerta abierta a los hermanos a la rata del imperio entonces todo este desastre que es actuado por el templo de Marte es un rayo ¿no? un rayo siempre es mal para es un prodigio es un nomen o un mal nomen que significa un mal prodigio y bueno pues hay que hacer una expiación unos sacrificios expiatorios en fin es complejo y en mi tesis está resumido y claro Marte claro es el de la guerra hemos visto también el sacrilegio que ha hecho Arminio en la serie rompiendo la figurita de Marte un enjambre de langostas es algo inusual aquello que sea inusual pues es algo prodigioso bueno o malo pero prodigioso inusual vuela sobre sobre Roma las langostas ya sabéis que es como una plaga de este tipo de insectos ya sabéis uno de los grandes digamos hechos que ocurrieron en el en el Egipto en el antiguo Egipto pues fueron esas langostas y demás pero que fue devorado por golondrias las langostas sobre Roma lo que aquí está haciendo un símil y esto os lo explico para que cuando veáis un texto de este tipo sepáis traducirlo digamos o interpretarlo de una forma correcta que es lo que quiere decir las langostas representa el ejército romano Roma representa el bosque de Teutoburgo y las golondrinas representan a los bárbaros son las golondrinas las que devoran a las langostas en el bosque de Teutoburgo en Roma entonces son los bárbaros los que vencen a los romanos por eso es el enjambre de langostas voló sobre Roma pero fue devorado por golondrinas se vieron tres columnas de fuego sobre los alpes tres columnas tres legiones de fuego porque fueron arrasadas como el fuego arrasa los bosques los edificios etcétera etcétera en muchos lugares se vio arder el cielo el cielo bueno pues esto podría ser una representación precisamente de el fuego utilizado en la batalla de Teutoburgo y las muertes y la sangre etcétera color del fuego color de la sangre etcétera cometas se veían sobre los campamentos romanos como avisando aquí la representación que veis a la derecha en esta línea de la diapositiva pues podían representar esas cometas ahora que lo veo las abejas invadían los altares rurales esto de las abejas también es importante y muy repetitivo se aparece muchísimas veces tanto en Julio Osecuente como en Plinio aparecen como abejas invasoras invaden y rompen la armonía religiosa la Pax deorum que también esto representa y todos estos prodigios rompen esa idea de Pax deorum de la paz divina y el desastre de Baró supuso una ruptura de esa paz divina pero no por el desastre militar sino porque como sabéis la pérdida de las tres águilas de las legiones la 17, 18 y 19 entonces ¿qué ocurre? que está representado que claro ahora los romanos tienen un temor enorme que es la ira de Júpiter frente a la pérdida de estas águilas sagradas de estos estandartes sagrados entonces lo que vamos a ver a lo largo de sobre todo de la historiografía de Colatina y del ambiente que se palpa en ese momento es de temor además lo dice Dioncasio también de temor de miedo de consternancia la toda esta situación en la que temerosos los romanos de ser castigados por Júpiter en concreto entonces empieza a haber una construcción de altares por todo el imperio sobre todo en Italia en honor a Augusto en honor a Júpiter para intentar salvar guardar la imagen de Roma frente al castigo que podía ser podían recibir desde Júpiter de Júpiter claro Augusto por desgracia para él no consigue llegar a conseguir las águilas pero su sucesor es Tiberio en época de Augusto pero sobre todo también Germánico el padre de Claudio el que conseguirá hacer una escaramuza y hacer una guerra en Germania por eso Druso el Germánico porque consigue unas victorias y consigue dos de las tres águilas perdidas por varo en este caso la tercera es la que habéis visto que es la que yo tengo y no la pienso devolver así que con con esto termino yo mi mi charla dándoos las gracias y simplemente para iniciar el el debate que queráis comentar podéis hacer todos los comentarios si os ha gustado la serie qué os ha gustado qué no os ha gustado preguntas dudas cuestiones opiniones comentarios críticas lo que queráis todo de forma constructiva a lo que queramos aprender y y demás ¿vale? es que abierta está la la veda para para eso y si me permitís mientras mientras tanto para abrir boca y a ver qué os parece a vosotros y vosotras a mí me parece una buena serie me parece una buena serie en ámbitos generales y creo que está bien hecha en en el ambiente militar en el ambiente en latín aunque sea un latín académico pero creo que eso es un puntazo creo que la participación de recreadores en series o películas creo que es un acierto un acierto enorme con calidad porque la legio 21 rapax tiene años de experiencia y de gran calidad y además si veis su web su facebook instagram tienen imágenes preciosas de tema militar sobre todo y creo que es una serie de buena ambientación creo que es una serie que puede a lo mejor son muy exagerados pero ya digo es una opinión personal puede marcar un antes y un después en la visualización de películas tipo peplum por así decirlo y que a la gente le pueda gustar esta época la antigüedad o la antigua Roma y creo que igual que hizo Gladiator en el año 2000 creo que también marcó un antes y un después con sus más y sus menos aciertos históricos o no pero creo que marcó un antes y un después en esto y yo creo que esta serie cuando termine no en esta primera temporada sino cuando termine todas las temporadas creo que puede marcar algo positivo a pesar de sus críticas que ya comentaremos creo que puede ser algo grandioso en cuanto amantes de la historia se refiere el tema de recreación de equipos me parece sublime salvo el tema de la utilización de estribos que no se no se hacen hasta no se utilizan hasta el siglo III después de Cristo pero bueno parece ser que era por seguridad de los actores y tal pero bueno el Photoshop y programas de edición de vídeo también existe llámame llámame loco pero bueno la cuestión es que que eso me parece bien hay algunos errores tipo algún casco que no debería de aparecer porque aparece siglo y medio después como un tipo itálico D que aparece de repente por ahí es de época de Flavia Trajana y tal pero yo creo que la batalla final me parece desastrosa me parece desastrosa el nacionalismo filogermano que aparece me parece demasiado patente creo que es innecesario los romanos no se comportaban así de mal con los bárbaros con los germanos no les estaban insultando bueno no lo sabemos pero no hay historiográficamente opiniones que puedan decir que los germanos eran barbarísimos y que había que civilizarlos y que eran una mierda con perdón no dicen eso y no era así porque si fuera así los germanos no se hubieran acogido dentro del imperio desde época antes de Augusto desde época republicana entonces como tropas auxiliares mercenarios etcétera etcétera así que yo creo que no leo vuestros leo vuestros comentarios que me parecen mejores que los míos dice Yasmín bueno yo como ya he dicho me pareció sorprendente lo fácil que fue para los queruscos robar el águila totalmente de acuerdo para custodia poca custodia había allí muy fácil de entrar en en el campamento por cierto aprovechando esto las personas que aparecen ahí aparte de ser soldados no sé por qué aparecen teserarios porque son los que llevan las plumas aquí en el lateral pero no llevan la cimera en la parte de arriba esos cuando los veáis son suboficiales posiblemente teserarios los teserarios son los que piden la contraseña la tesera que también tengo alguna pero bueno me tendría que levantar pero la tengo por ahí unas cuantas hechas son teseras de madera de cera o papiro o una contraseña oral que tenían que saber todos los soldados y si no las sabías te quedabas fuera así que eso y eso también me ha faltado sigue desmindiciendo por otro lado creo que la ambientación se ha cuidado con gran detalle cosa que siempre falta en series o películas de esta época totalmente de acuerdo pero han patinado mucho muy mucho con el nacionalismo alemán dejando a Roma al pie de los caballos hasta tal punto de tirar del tópico de que Roma era una copia de Grecia cierto porque también en alguna parte de la serie dicen que Roma copia a Grecia no es del todo cierto a Lucía que avisa que hay spoiler bueno se destripa parte de la serie no me gusta utilizar para decir en inglés para estas cosas saliendo palabras en castellano dice a mí en general me gustó no es una crítica a Lucía es opinión personal a mí en general me gustó estaba un poco reticiente al principio por el tema de Tultoburgo que está tan explotado ya cierto pero al final me gustó ahora en el spoiler lo que más me gustó el uso del latín con naturalidad la representación de los romanos es de lejos la que más me ha gustado después de Roma de ACBO cierto los personajes son personas con sus luces y sus sombras no asocia al romano con lo malo con lo malo así sin más bueno ahí podríamos discutir un poquito la relevancia que le dan al personaje de Tuznalda antes de Tultoburgo al fin y al cabo era una noble germana lo que menos dice el triángulo amoroso ese que se marcan totalmente de acuerdo contigo que está pillado por los pelos no lo siguiente ya que el hijo de Arminio no sea suyo es una fantasía será de él será del otro el tema caras pintadas rechina los germanos estaban muy bien representados hasta que llegó la batalla inexplicable además por cierto aparece muy bien representado en la serie el peinado y el el tutulus este que lleva aquí porque aparece un busto de un germano y en tácito también aparece la representación y descripción de los germanos y creo que aquí en la serie está muy bien acertado porque además no aparecen germanos o romanos sucios o con ropa raídas o rotas y demás y bien peinados creo que eso es un acierto enorme por la serie y creo que eso es aplaudible porque eso deberían de ser imitado por otras series y películas que se hacen en España en Europa o en Hollywood bueno Ana dice errores o licencias cinematográficas desacertadas Rosa a ver no me deja bueno es muy entretenida dice yo también estoy de acuerdo contigo hay que tener presente que estamos ante una serie de televisión obviamente hay fallos históricos pero esto no se hace para aprender historia sino por entretenimiento es cuestión de que quien lo mire lo tenga muy claro ante lo que ante lo que está y sea capaz de hacer la crítica necesaria lo mismo que ocurre con la novela histórica para mí es muy entretenida dice Lucía pues yo escucho a todo el mundo hablar del pangermanismo y no me canto y no me canto tantísimo la verdad bueno Rosalia bueno sí es verdad que es un producto de entretenimiento eso es indudable eso es una base básica para la redundancia sin embargo cuando se venden como elemento histórico pues ahí rechina un poco si bien es cierto parece ser parece ser que está basado o algo basado en la novela histórica de Valerio Máximo Manfredi que es Teutoburgo y es cierto que como bien sabes además que nos conocemos desde hace años el tema de la novela histórica hay que cogerlo también con pinzas no solo esta o cualquier de otra época porque hay huecos en los que hay que meter ficción y hay que rellenar partes históricas que la historiografía de la época en la que se esté recreando la novela no nos cuenta sobre todo si estamos hablando de cosas antiguas o prehistóricas pero sí habría que lo que no hay que hacer tanto en la novela como en las series o películas es un presentismo yo creo que eso incurre parte en la en la serie de utilización de tópicos y presentismo de filo germano dice Yasmín en cuanto a tus negras me pasa muy muy parecido a ti Lucía estoy a favor de que le hayan dado un papel tan protagonista como especialista en el género que soy pero ha sido de nuevo lo mismo mujer como valquiria que resalta su barbarie además del final que le dan a la serie no quiero decir nada más para los que no lo han visto mujer que al fin y al cabo solo le interesa el poder deja de lado los sentimientos de nuevo tirando el tópico Rosa y dice efectivamente está basada en la novela dice por supuesto apoyo estas charlas así la opción a quien quiera a conocer más sobre el momento que se desarrolla en la serie nada pues muchísimas gracias Rosalia pero si es verdad que no si además estoy de acuerdo contigo no estoy criticando lo que habéis dicho ni tú ni nadie y estoy totalmente de acuerdo con todos los comentarios que habéis plasmado en el chat y es verdad que la serie te da la oportunidad de conocer cosas que a lo mejor nuestra imaginación leyendo la novela de este autor de Valerio Máximo Manfredi que además tuve la oportunidad de conocerlo en persona en Úbeda en el certamen internacional de novela histórica hace un par de años y la verdad es que además tengo su libro lo firmó él y la verdad es que me lo he leído y es verdad que de forma imaginativa pues las series películas pues nos permite tener algo tangente algo tangible perdón lo que nos podemos imaginar con un libro o con una historia a través de una fuente clásica ¿no? entonces yo creo que series como estas son necesarias ya digo a mí me gustó en términos generales si vamos ya al como dice el humorista José Mota llegamos al merme podíamos tener encontrarazos históricos podemos discutir sobre la localización de un campamento sobre las caras pintadas sobre algo pero a mí me parece muy buena serie y además hay un acierto que no os lo he comentado pero porque es del tema militar me parece que me parece que el tipo de armadura que aparece en los soldados que aparecen varios tipos además y una de ellas es la segmentata pero la segmentata tipo calcris y esto es importante resaltarlo no aparece una corbridge que es posterior que es a partir de Tiberio Claudio pero adelante sino que aparece una tipo calcris que es una tipo de armadura primigenia de segmentata y que son precisamente las que se han encontrado en ese sitio y es tipo calcris porque se llama así por el montículo que se han encontrado entonces yo creo que eso es un gran acierto que aparece que son con correas aquí no con cuerdas sino con correas en los costillares y eso yo creo que es un gran acierto aparte de escuadmatas de escamas o de amata que son las de anillas y me parece que no van todos iguales creo que eso es algo muy bueno donde además aparecen soldados con bracae es decir con pantalones algo propio para zonas frías como esta aunque diga Catón que eso es para bárbaros creo que los romanos y la arqueología experimental también y la recreación histórica también lo demuestran que podían llevar ese tipo de prendas y gorros de varios tipos de lana sobre todo entonces yo creo que es un gran acierto que hace la serie aquí ya digo que está muy bien asesorado por los recreadores de la legio 21 rapax y eso es algo muy merecedor y muy meritorio que hace la serie pero seguimos con vuestros comentarios cuando queráis Lucía dice pero a mí esa parte final es justo lo que más me gusta normalmente a los personajes femeninos les puede el corazón siempre aquí tus menuda no lo duda quiere el poder porque ha nacido para eso bueno pues es posible pero dice a mí me ha parecido muy tópico aunque es verdad que en esta ocasión no la mostraron como loca dice Ana como filóloga reivindico que para de venderse rigor en la ficción lleve o no la etiqueta de histórico ya está a ver es que no si sois la última no me deja ver el el comentario entero porque me dice ver más y no me permite ver ya está bien que querer exigirle a una novela o serie o película rigor de un ensayo o de un no puedo ver más si escribís otro mensaje aunque sea un punto lo a una novela o serie o película al rigor de un ensayo o de un estudio académico y se utiliza la palabra otra pasada de moda depende de con la intención que la vendan bueno Ana cuando una serie es histórica o una película es histórica es es verdad que tiene que tener una base histórica hay la palabra no otra vez entonces yo creo que tiene que estar basados en hechos reales o por lo menos basado en las fuentes clásicas que se hayan conservado de esa época o material arqueológico entonces yo creo que eso tiene que estar por delante de todo y creo que creo que eso tiene que estar ahí ahora bien que hay huecos en esa historia que nos cuentan las fuentes clásicas sobre todo en la antigüedad que hay muchos huecos por rellenar y que se pueda meter como elementos de ficción tanto en una serie en película o una novela histórica pues es necesario porque también nos ayuda por otro lado a comprender ciertos hechos históricos reales lo que no se puede hacer es vender una novela dentro del género de novela histórica o una película o una serie dentro del ámbito histórico con asesores históricos y no vender y cometer fallos garrafales como otro tipo de películas o novelas ¿no? entonces creo que hay elementos que en su mayoría deberían de ser fieles y en la medida de lo posible meter ficción para rellenar para comprender esos hechos reales es mi opinión que puede ser distinta a la de otra y no quiero tampoco ni convencer a nadie pero creo que productos considerados históricos tienen que tener una base no te te puedo decir el 80% vamos a copiarme los dedos un 80% creo que debería ser histórico basado en la medida de lo posible con hechos reales cuanto más moderno a día de hoy pues más porcentaje podríamos sumar ¿no? y esos elementos históricos que se que son rellenados con elementos ficcionados que ya digo pueden ayudar a entender las cosas ¿no? sí la verdad es que sí Rosa al final hablamos de lo mismo la verdad es que sí ¿no? y bueno sí elementos audiovisuales tipo épica y demás pues yo creo que bueno para vender y demás pues creo que están bien no lo estoy criticando por cierto la foto que les pongo ahí es del propio bosque de trotoburo así que nada yo creo que que podemos finalizar porque justo hemos hecho un par de horas de horas y efectivamente la libertad es una licencia artística ¿no? el sello de cada artista pero hay que hay que matizar ciertas cosas ¿no? y utilizar fuentes lo más posible fuentes clásicas en este caso así que nada bueno dice Lucía dice bueno yo entiendo que una cosa es que aceptemos las licencias es normal otra que si te están mostrando un momento de la historia pues esperes encontrar al menos un tifillo de rigor efectivamente ¿no? entonces pero bueno es cuestión de 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 puntos de vista que realmente todo como dice Rosal hablamos casi de lo mismo dice si yo quiero llevar a la pantalla Harry Potter debo suponer que quien la vaya a ver espera encontrarse con lo contenido de los libros por ejemplo sí claro ahí tenemos ya esa fantasía esa ciencia ficción que tiene que estar basada en los libros ¿no? pero bueno en fin muchachos muchachas ha sido un placer que espero que hayáis aprendido un poco y sumándonos al tarro este de la tirada de la serie de bárbaros cuando saquen la segunda temporada si hay algo elementos religiosos y demás pues lo volveremos a explicar un punto dos y espero que hayáis aprendido os haya gustado gracias por vuestros comentarios gracias por estar conmigo en esta charla al otro lado de la pantalla ya sabéis que podéis comentar más compartir darle a me gusta al vídeo darle a compartir a vuestras amistades este vídeo y todas las publicaciones que hacemos en la página de More Religiosos y ya sabéis que retomamos los directos y además este mes viene cargadito porque hoy hacemos esta charla el día 20 hacemos una charla que no sé si va a poder ser en directo o no pero bueno la colgaremos que hablaremos sobre el sacerdocio femenino el mundo romano va a ser una para Clías Historia y va a ser una conferencia también de ese tema el día 23 de noviembre vamos al Museo Arqueológico Nacional a hacer culto doméstico eso lo hacemos en Instagram y por Instagram del Museo Arqueológico Nacional y por el Facebook nuestro en directo el lunes 23 a las 5 de la tarde para que lo veáis se queda guardado por si no lo podéis ver en ese momento y el día 27 en directo será por la tarde quizás a las 6 o a las 8 todavía está ahí daremos una conferencia también para Costa Rica sobre el mitraísmo ¿vale? así que nada este mes cargadito de charlas cargadito de conocimiento y vais a tener más religiosos para mucho rato este mes ¿vale? así que nada muchísimas gracias a vosotros vosotras a Lucía a Yasmin a Claudio a Ana a José a Oscar a Rosalía por participar por verlo a todos a todos aquellos que estáis de forma anónima por detrás de las cámaras por compartir lo que hacemos que os guste lo que hacemos y que entre todos y entre todas aprendamos de este conocimiento que es la historia así que con esto y un Teutoburgo de por medio pues hasta la próxima un Teutoburgo un Teutoburgo